quien dedicó su vida a la educación y el mejoramiento de los jóvenes de las calles expuestos a los vicios y a la delincuencia en la sociedad italiana en el siglo XIX. Desarrolló métodos de enseñanza basados en el amor, en lugar de crueles castigos y estableció una red de organizaciones y centros en el mundo para continuar la labor. El Centro Dosa de la Vega ha sido beneficiado con la fecundísima labor del maravilloso Centro Dosa que no solamente permanece sino que incrementa de jóvenes instruidos en las artes, en los principios cristianos pero sobre todo en el ámbito deportivo. En honor a ese gran filántropo y al Centro Dosa de la Vega pido un fuerte aplauso. En estos estudios que vivimos en América Latina y en nuestro país piden urgentemente una meditación, una reflexión pero sobre todo acción. El prestigioso estudio PA, Barómetro de las Américas, actualizado en diciembre del pasado año, ha traído una estadística sencillamente alarmante, donde dice que el 42% de los habitantes de nuestro país tienen la intención de abandonarlo y en los jóvenes de 18 a 25 años la cifra asciende a un 60%. Ocupamos el lugar 26 de los 29 países de América Latina y Uruguay, solo superando a Dominica, a Jamaica y a Haití, algo definitivamente asombroso. La falta de credibilidad en la salud.